Uva de naranja para los carbohidratos, leche, champiñones, vegetales, huevos, proteína, más leche, más proteína, no voy a acabar nunca esta comida. Y ahora sí, a comer. Ya no sé qué más inventarme para cenar. Y es que, al llegar la noche, la situación se empieza a tornar un poco más complicada cuando necesitas cumplir unos requerimientos específicos de calorías y de proteínas, donde puede que te vuelvas un desastre cocinando para lograr esos requerimientos o termines comiendo otra cosa completamente diferente por la pereza de cocinar o de simplemente de tener algo poco sabroso. Pero bueno, eso en realidad no te llevará a lograr los resultados que quieres. Si quieres verdaderamente crecer y aumentar tu masa muscular, debes comer correctamente. Pero eso no significa que tenga que ser difícil o de una manera complicada. Así que en este video te mostraré 7 alimentos que debes consumir después de las 7. Acompáñame, que te lo comento todo. ¡Vamos! Cuando se trata de configurar tu última comida para aumentar masa muscular, las prioridades son tres. La primera, las calorías, ya que sabemos que debemos estar en un ligero superávit calórico para poder maximizar las ganancias musculares. Las segundas son las proteínas, ya que será la única manera de que se active la síntesis proteica en los músculos y verdaderamente crezcan. Y la tercera será otorgarle a tu cuerpo carbohidratos de calidad. No solamente porque te van a ayudar como fuentes de energía a lo largo de tu proceso de aumento de masa muscular, sino que la evidencia ha demostrado su relación y potencial para mejorar tu calidad de sueño, que es otro factor indispensable para que esas ganancias musculares ceden de la mejor manera. Por lo que, teniendo entonces estas tres prioridades en cuenta, veamos esos 7 mejores alimentos para comer después de las 7. El primer alimento que sin duda te va a ayudar un montón para lograr tus objetivos físicos es algo de caseína o yogur riego, principalmente porque es rico en caseína. La caseína es una de las dos fuentes de proteína que está presente en la leche, inclusive es la de mayor abundancia en esta. Casi que un 80% de la proteína en la leche proviene de la caseína y el resto de la de suero de leche o whey en inglés. Esta principalmente no solamente se caracteriza por tener todos los aminoácidos esenciales y ser una proteína completa, sino que a diferencia de la proteína de suero de leche, tiene una digestión lenta, donde al estar encapsulada en pequeñas micelas, su liberación de aminoácidos después de consumir va a demorarse por más tiempo. Esto, consumirlo antes de irse a dormir, es un momento ideal porque durante un largo periodo donde no vas a consumir nada vas a poder igualmente tener liberación de aminoácidos a tu torrente sanguíneo para mantener entonces la síntesis proteica en los músculos. Un batido de proteína te lo puedo otorgar fácilmente, pero también lo puedes encontrar en diferentes productos lácteos, al que estar presente en los lácteos naturalmente como te comentaba. Uno de los más fáciles, más recomendables puede ser el requesón o algo de yogur riego. El segundo alimento que te voy a recomendar aquí va muy relacionado a esas ganas o antojos de comer algo de dulce que se suelen presentar en las noches viendo tu serie o película favorita. En este caso algo de cereal, algo de helado, podrías llegar a estar comiendo y si bien son calorías que pueden ayudarte a llegar a tu cometer energético, sus macronutrientes no van a ser los ideales para el momento en que los estás consumiendo. Cereales ricos en carbohidratos, simples ingredientes principalmente, no serán necesarios antes de irte a dormir y tampoco lo será un helado lleno de azúcar y además de grasas saturadas que no serían las más ideales. Por lo que entonces intercambiar por algo que te aporte mejores nutrientes pero igualmente sepa igual de delicioso puede ser una excelente idea y en este caso lo puede ser una avena cocinada con fruta e inclusive puedes tenerlo con un batido de proteína o un scoop de proteína adentro para darle no solamente un mejor sabor sino una mejor textura y matar dos pájaros de un solo tiro. El tercer alimento es simplemente por conveniencia. En muchas ocasiones llegas cansado de tu rutina laboral y lo menos que vas a querer hacer es meterte a tu cocina a pensar qué comer, cuántas calorías, cuánta proteína y tener que después organizar todo el reguero que dejas. Por eso en este caso algo tan sencillo que simplemente tengas que coger, destaparlo, abrirlo y disfrutarlo puede ser tu mejor aliado. Rápido, fácil, conveniente y no solamente eso sino que tiene un sabor delicioso que vuelve y juega si te aporta proteína, si te sacia y te calma los antojos de algo dulce es lo mejor. El cuarto alimento va muy por ese lado también de la conveniencia y son los productos enlatados. Muchas personas lastimosamente le temen a este tipo de productos por la cantidad de conservantes, en especial sodio, que pueden llegar a tener. Pero la verdad es que no hay que tenerles problema, simplemente es una forma fácil y rápida de tener alimentos bastante nutritivos en su mayoría. Si bien sí tienen algo de sodio, el sodio en sí no es del todo malo, es más, el sodio es uno de los electrolitos más importantes en nuestro cuerpo para todas las funciones celulares. Inclusive, más importante que cuánto sodio consumimos en el día es cuánta relación sodio-potasio logramos tener de nuestra dieta, ya que estos dos electrolitos funcionan a la par para regular toda nuestra función celular e inclusive las contracciones musculares. Por lo que no le temas a un consumo de sodio, sino simplemente compénsalo con un alto consumo de potasio. ¿Dónde lo encuentras? En los vegetales. Así que legumbres, abejas, maíz y todos esos productos enlatados pueden ser una muy buena idea para complementar tus comidas. El siguiente alimento en este caso va hacia lo opuesto del segundo ejemplo que veíamos y es los que prefieren comer algo salado, algunos chips, doritos o algo mientras juegan su videojuego favorito o ven alguna serie o algo por el estilo. Si bien vuelve y juega son calorías y son carbohidratos o en su mayoría con algo de grasas que a la larga igualmente vas a necesitar, no son los carbohidratos ni las grasas más nutritivas que puedes tener en tu dieta. En cambio, una forma de tener algo bastante similar pero con un mejor perfil nutricional es hacer popcorn, en este caso hecho en aire, sin gastar calorías extras en aceites y además que les puedes dar el sabor que quieras, condimentándolos con sal, páprica, comino, pimienta, orégano o inclusive si te gusta el dulce y también algo de snack, esplenda o algún edulcorante artificial te podrá dar un snack dulce diferente. El sexto ítem que no debes olvidar consumir en la noche son también los vegetales en sí. Ya vimos los enlatados pero en general todos los vegetales son una excelente idea para tener en tu cena, simplemente porque van a asegurarte de que consumas una buena cantidad de micronutrientes. Si bien las calorías, carbohidratos y grasas son los que más van a importar a la hora de cumplir tu cometido energético y tu cambio físico, los micronutrientes en tu dieta jugarán un papel crucial a la hora de ver cómo esos macros están siendo absorbidos por tu cuerpo y por ende pueden ser utilizados. Y por último entonces está para aquellas personas que les encanta terminar la noche con una bebida caliente porque se encuentran en invierno o su clima es bastante frío y es en vez de utilizar un chocolate caliente, una bebida de Starbucks caliente, llena de azúcares simples, llena de gratas saturadas que no quieres en ese momento ni en general en tu día, pues simplemente una opción bastante deliciosa es utilizar algo de café descafeinado y combinarlo con algún saborizante que te guste, un sírups sin azúcar como los de Walder Farms, algo de esplenda o algún otro tipo de sabor que quieras darle que no aporte muchas calorías, te va a permitir tener esa bebida caliente que tanto puedes disfrutar y aprovechar las calorías verdaderamente para gastártelas en algo que sí te va a nutrir, como pueden ser los otros 6 alimentos que vimos anteriormente. Y bueno amigos eso fue todo por hoy, 7 alimentos ideales para comer después de las 7 por sus múltiples beneficios, si te gustó el vídeo no se te olvidar de like que me ha ayudado bastante a llegarle a más personas, déjame en los comentarios cualquier duda inquietud o cualquier otro vídeo que te gustaría ver en el canal en un futuro, si de casualidad eres nuevo por aquí no olvides suscribirte que te aseguro que te gustará el contenido del canal y como siempre nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!